En una alianza de medios, Pasión por el Deporte, Enlace Televisión y Cinco en Deportes, harán presencia en la Copa América Brasil 2019. Desde el año 2011, Pasión por el Deporte y Enlace Televisión han estado presentes en Copa América y en esta edición 2019 en Brasil no puede ser la decepción. Hemos llegado a un acuerdo y estaremos presentes haciendo cubrimiento de este evento continental, el más antiguo del mundo y el más importante para nuestro continente en cuanto al fútbol. El certamen más antiguo a nivel de selecciones de nuevo tendrá la cuota barranqueña con la presencia de Ariel Quiceno Mendoza. Estaremos como siempre acompañando a los barranqueños, a los santandereanos que asisten a estos eventos internacionales, contándole a los barranqueños como un barranqueño disfruta una Copa América, como un santandereano disfruta una Copa América. Estaremos en los informativos de Enlace Noticias, seguramente en otros programas también de la parrilla de nuestro canal y en un programa especial, especiales Copa América se llama Lunes y Jueves 9 y 30 de la noche. Quiceno Mendoza llevará un completo informe del día a día de la Selección Colombia desde las diferentes plazas y cómo avanza el certamen continental. Bueno, lo más importante es que estaremos al lado de la Selección Colombia donde juegue en la primera fase en Salvador Bahía y en Sao Pablo, frente a Argentina, frente a Qatar y frente a Paraguay. De ahí, esperando que clasifique, estaremos al lado de la Selección Colombia y por supuesto tendremos crónicas, reportajes, entrevistas. El color de la Copa América presentado solo con imágenes exclusivas de Enlace Televisión, de Pasión por el Deporte y de 5 en Deportes. Pasión por el Deporte, 11 años llevando información deportiva. Enlace Televisión, 25 años más cerca de ti.